Porque ustedes tienen esos valores humanos sobre los cuales ya nosotros podemos, podemos nosotros colocar o inculcorar el Evangelio en el mensaje de Jesús. Y así se encuentra un fundamento, una base fuerte para que el Evangelio, para que el mensaje de salvación vaya caminando, se vaya construyendo y se reciba.